No, no, a ver, es igual, es igual. A ver, joder, este es el osito con el que dormía todas las noches. ¿Tú me has encontrado a uno igual? Bueno, me he recorrido media ciudad porque es que no hay otra cosa. ¿Qué mierda de regalos es este? ¿Te hará ilusión a ti? ¿Qué te piensas? ¿Qué te piensas? ¿Que todavía soy un niño? No soy tu niñito, ya, no lo soy. Vaya mierda, que estáis todos invitados, eh. Podéis venir cuando queráis. Tanto que vamos a ir, ¿eh, o no? Sí, sí, todos los demás. Venga, oye, un brindis por el pequeño. ¡Saludos! Saludos, saludos. ¡Aplausos! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!